¡Gracias! 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 No soy lo mejor de tu ubicación, no tengo más partido que mi amor. Te tengo algo que vivir, te lograré sentir, serás sin vivir al corazón. Te digo yo, no tengo más, 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 no tengo más con mucho calor. Te digo yo, te digo yo, te quiero sentir, serás sin vivir al corazón por mi corazón, no tengo más corazón que mi amor es un dolor. Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy La pisa de llegar Estaba teniendo maravilloso Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡Vámonos! 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 ¡Más fuerte! ¡No soy así, no soy así, no soy así, no soy así! ¡No soy así, no soy así, no soy así! ¡No soy así, no soy así, no soy así! ¡No soy así, no soy así, no soy así! ¡No soy así, no soy así! ¡No soy así, no soy así! ¡No soy así, no soy así! ¡Gracias!